Muchos de vosotros ya nos habéis pedido este vídeo, muchos de vosotros sabéis cuáles son los elementos básicos que tiene que tener un botiquín, pero ¿sabéis usarlo? Vamos a aprender con este vídeo. Vamos a hacer un repaso rápido porque vamos a entrar enseguida en acción. A un buen botiquín no le debe faltar su yodo, un poquito de suero, unos guantes que siempre vamos a emplear cuando manejemos al animal, pinzas y tijeras y un termómetro digital, pero nos vamos a centrar precisamente en las gasas y en el esparadrapo. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de heridas muy típicas en conejo, por eso voy a pedir la ayuda de mi compañera Leila porfa, Leila acompáñame, que vamos a hacer una cura simulada en uno de nuestros pequeños conejos. Hemos cogido a pompón y tenéis que imaginaros que va a tener una herida. Las heridas en conejos son relativamente comunes, son animales muy estresables en los que los cortes en la piel, su fina piel y su delicada piel hace que en ocasiones pues tengan lesiones. Lo primero como os digo con la ayuda de mi amiga Leila le vamos a sujetar ¿vale? Importante relajarle, siempre para relajar un conejo mano directamente en los ojitos para que él se crea que se ha metido a una cueva ¿vale? y que está así relajado, eso va a hacer que se quede mucho más quieto. Ponle otra mano aquí porfa Leila, así eso es, haciendo que él se sienta cómodo y protegido y vamos a poner por ejemplo que es una de las patitas de atrás las que la que se hubiera lastimado. En primer lugar ¿qué haremos? Bueno pues como supuestamente tiene una herida, me voy a colocar unos guantes para manipular dicha herida. Tengo preparada ya la gasa, una gasa limpita y cualquier tipo de desinfectante que puede ser yodado o puede ser también clorexidina. Ahora, aplicamos el desinfectante, si lo rebajamos con agua un poquito mejor y lo aplicaremos, imaginemos que esta patita trasera derecha tuviera un corte, pues directamente lo que hacemos es, ahí sujetamos bien para que no se mueva, donde supuestamente tiene el corte vamos a presionar un poco y vamos a dejar la zona, todo lo limpita que podamos, veis. Antonio, ¿lo podemos hacer con alcohol? Pues mira, el alcohol no es lo ideal precisamente, porque el alcohol sobre una herida abierta escuece un montón y el poder desinfectante del alcohol no es tan importante como nos parece. Para desinfectar y limpiar bien es mucho mejor el yodo o directamente la clorexidina que también la utilizamos mucho en veterinaria y es muy buena. Vale, así que cloro y oxidina o clorexidina limpiamos bien, incluso agua con jabón también nos valdría para limpiar bien una herida que pudiera tener barro o restos, otros restos materiales. Lo importante es que quede bien limpia para después proceder a vendarla y para vendarla una vez que ya está limpia y ahora me voy a desproveer de los guantes, cojo nuevas gasas. ¿Cómo la vamos a vender? Supuestamente ya os digo que hay una herida con un corte. Vamos a poner primero una gasita encima y, muy importante, el esparadrapo. Si sangrara mucho y no parara de sangrar, ¿cómo lo hago? Podríamos, si ahora mismo estuviera sangrando, que es muy buena pregunta, con esta misma gasa podríamos coger y estar presionando. Se estima que el tiempo ideal de presión es más o menos unos dos minutos, desde luego una presión, veis que yo estoy presionando y no se está quejando, ni muy fuerte, ni muy débil tampoco, ejerciendo un poco de presión sobre la zona que está herida. Para después dejar esta misma gasa y continuar la presión. ¿No la saco la gasa sucia de sangre? ¿No la aparto? No, no la apartamos porque si no vamos a retirar el coágulo. No, no hace falta que la apartemos. Aquí es mejor no hacerlo con guantes porque si no te estarías pegando todo el tiempo. Bajo una superficie de tela de la gasa ponemos el esparadrapo que sigue haciéndole presión y evitando el contacto de la herida con el exterior para que no entre más porquería, manteniendo la limpia y desinfectada hasta que lleguéis al veterinario. Súper importante, esto no es una medida suficiente, esto es una medida de contención, de primeros auxilios, hasta llegar al veterinario. Y así es, gracias a la ayuda de mi compi Leila, podéis ver como hemos hecho un vendajito de una extremidad que al animal ni le molesta y con el que se siente bastante cómodo y con el que podemos aguantar hasta que lleguemos, como os digo, al veterinario. Primera medida que ya sabéis hacer fenomenal y corriendo al veterinario, que es el que tiene que decidir y curar a vuestro animal. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. ¡Gracias!